¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre este show pugilístico en boxeo de primera. Con este combate a 6 asaltos peso. Super Welter Boxean en la esquina azul. Originario de la localidad de Pozo del Moche, pero habita en la ciudad de Las Vanillas en la provincia de Córdoba. Posee un récord FAB de 8 peleas ganadas. Cuatro de ellas andan del límite con 9 derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 69 kilos 300. 6, 9, 300. Aquí está el perseverante tocayo cordobés Oscar Alberto Pá. Y su rival en la esquina roja, perteneciente a la ciudad de Centenario en la provincia de Neuquén. Acredita un récord FAB de 25 peleas ganadas. 16 de ellas andan del límite con 2 derrotas y sin empates en su haber. Registró en la báscula 68 kilos 800. 6, 8, 800. Aquí presentó al sexto en el ranking nacional el áspero peleador neuquino chino Natanio Godoy. Primer round. Los Godoy son Bruno Rubén, papá, ex campeón argentino y sudamericano, super mediano. Después Bruno Horacio, Juan Alberto, Billy, Gino, que pelea ahora, Mauro, Matías y Emanuel. Y hay un nieto de Bruno Rubén, Joaquín, hijo de Alberto, que es boxeador a matar. Y hay tres chicas, Marcelo. Y hay tres chicas que no eligieron el boxeo. Cortalo, 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 tranquilo. Son 10. 10 en total, así. Ya está, vamos, vamos, vamos. Como lo oye. Ya está, vamos, vamos. Los Godoy. Abajo, abajo. Se tomaron en serio esto de poblar la Patagonia. Ahora sí. Segundos afuera. Primer round. Comienza la noche. A verse. Super Welter la categoría, seis rounds o menos. Gino Godoy, el áspero. Un buen cross. Pantalón tricolor. Blanco, verde y amarillo. Buena peja. El tocayo Paz. Un buen boleador. Tuvo a su papá, Oscar, que lo tiene en el rincón, con azul y plateado. Bien. Tuvo una inactividad allí, ¿no? Buen combate. 2017, 2018 y 2019. No combatió. Al revés, que la mayoría volvió en plena pandemia. Ajá. El áspero, clasificado número seis. Muy bueno. En el ranking Super Welter de la Federación Argentina de Boca. Muy bueno. Con la iniciativa, el muchacho de Centenario. Toca de izquierda Paz. Que tiene cuatro derrotas antes del límite. De sus nueve caídas. Parejo. Viene de perder el cordobés ante Víctor El Lático. El látigo de Rodríguez en Maldonado, Uruguay. El 21 de noviembre. Izquierda va, izquierda viene. Mejor Godoy con el jab. Lo deja hacer al deposo del Molle. Y atacó al cuerpo. Excelente. Luego de esta pelea ya vienen los títulos. Viven las varillas en los pagos de los hermanos Sarmiento. Así es. Domina el combate. Derecha a fondo de Godoy. La izquierda. Bien aprendida. Claro. Quedó en el camino a la derecha. Esa no. Muy bien. Se encuentra con la derecha del Gino. Excelente. Sólido jab del Neuquino. Mario González, el tercer hombre en el ring. Luego de esta vamos a estar enfrentando a Sosa por el campeonato sudamericano Minimosca. Buena izquierda al cuerpo de Godoy. Buena guardia. Lento pero seguro el andar del muchacho de Centenario que ahí cruzó la derecha a la cabeza. Tiene todo controlado. Da esa sensación al menos. Gancho de izquierda. Y en oficio 27 peleas. Perdió dos nada más. Gino Godoy que metió un buen ascendente de derecha. Los dos tienen 34 ganas. Las dos derrotas de Gino Godoy fueron allá lejos y hace tiempo, en 2011. Eso. Ante Carlos Chumbita y Roberto Caffre. Está viendo un buen combate. A partir de ahí y con la inactividad que mencionaba Silvana, no volvió a perder. Metió otra buena derecha a las perro. Poco lo de Paz hasta ahora. Muy bien. Algún que otro escarceo con la izquierda. Ese es el brazo que llegó. Pero sin profundidad ni potencia. Ahí cruzó al cuerpo Paz. ¡Tiempo! Volvió a la derecha a Godoy. Se acabó el round inicial. ¡Segundo round! Comenzó. Segundo round. Estamos en Cutralco, ciudad fundada el 22 de octubre de 1933. La joven. Buena pesca. Que este año cumple 89. Un buen boleado. Infinidad de oportunidades con boxeo de primera en Cutralco. Arrancamos en 2002. Buen combate. Zurda de Godoy. Retrocedió Paz conmovido. Fue precisa la mano. Lo frenó en seco al ataque del cordobés. Un tanto confundido. Comenzó a poner marcha reversa. Venía confiado el ataque, pero lo tocó bien de zurda, Gino. Muy bueno. Pro de izquierda de Godoy. Luego de una derecha de apertura. Con soltura. Parejo. Godoy que cruza el zurdazo arriba. Contestó Paz con la izquierda recta. Qué buena mano. En aquella velada de 2002, Ragaza, Paulo Sánchez ganó por nocaut técnico 11 a Javier el Indio Blanco por el sudamericano Welter. Cross de izquierda. Y allí peleó Aldo Ríos, el galán. Excelente. Nocaut técnico 5 a Justo Martínez. Genial. Buena zurda de Godoy. Nutra alcoh y la historia de boxeo de primera. Muchas veladas aquí. Y más precisamente en este estadio, el gimnasio municipal Enrique Mosconi. Muy bien. Donde hubo dos títulos mundiales. Ambos protagonizados por Débora Dionisio. Excelente. Hablando de Débora Dionisio. ¿Está la cartelera de Luna Parsa o no? Lemus Selby le puedo dar. Como confirmada. ¿La ansiedad? Sí, sí. Habla de la ansiedad. El que no está ansioso es Gino Godoy. No. Se conforma con dominar. Sí. Buen round. Ahí la derecha. Ahí la izquierda. Al cuerpo. Excelente. Apercat. Última pelea en diciembre del año pasado para Gino. Y en noviembre para Paz. Gancho de derecha. Peleó frente a Juan Pablo Lucero. Ganó por nocaut técnico en seis. Ante el veterano flatense. Y tiene mano interesante. 16 de 25. Los nocaut de Gino, Natalio, Godoy. Un pequeño homenaje de la bestia. Bruno Rubén. Oscar Bonavena. Un buen azul de Gino. En cross y recta luego. Se la juega Paz con dos derechas goleadas. Muy bien. Está mandando la técnica del peleador centenario. Que ahí colocó dos buenos cruzados. De derecha ambos. Volvió a vacilar el andar de Oscar Paz. Final del segundo. Tercer round. Incansablemente desde ayer. Vean quién está en la esquina de Godoy. El gran Fernando Sosa. Sí. Que va a atender hoy a Matías Leiva. Un buen cross. En la pelea estelar. Buena peca. Oscar Paz Padre está en el rincón de su hijo, el tocayo. Un buen boleado. Tercera vuelta. Bien. Y se presente el buen peleador, ex peleador cordobés Víctor Balmacera en Villa Dolores diciendo Nosotros somos 11 hermanos. Claro, pero dos han boxeado. Se empiezan a anotar todos. Ajá. Y mañana tenemos a Alan Chávez. Vamos a hablar del frondoso árbol. Sí, seguramente va a caer un mensaje de Diego. Muy bueno. Ponga la izquierda Paz. Godoy falló la derecha, también la zurda. Como antes es un ritmo monótono, pero hay buena técnica del lado de Godoy. Muy prolijo en el lanzamiento, en la llegada. Parejo. Un sólido andar de ring, pero falta una chispa más. Atención, no queda más. Atención que Paz pone rodilla en tierra. Creo que se lesionó, o fue un golpe al cuerpo. Pero lo cierto es que está rendido Paz y se acabó la pelea. Ya sube el papá, el tocayo y el árbitro. Lo sacó del combate. Un knockout anticlimático. Se le queja Paz hijo a Paz padre. Se acabó la pelea. Vamos a apoyarnos en la repetición. Fue un gancho al cuerpo. Sí, la impotencia de Paz con... Ahí vemos. ¿Cómo está la expectativa? Godoy. Ahí llegaban los dos, llegó primero. Lo veo la zurda a la cabeza. Y tal vez haya habido algún problema en la mano. Pero no hubo gancho abajo. No, es que el que tiró el gancho fue Paz. Ahí está. La izquierda a la punta del mentón. Mientras que tiraba el gancho Paz. Y ahí pudo haberse lesionado la mano. Se paró. Pero ya estaba invadiendo el ring. Oscar Paz padre. Y mientras que Mario González, al ver esa escena... Sí, después hay un reclamo del hijo al padre, ¿no? Por haber... Como... Dándole el visto bueno al árbitro de que sí... Era conveniente parar el combate. Bueno, recuerdo los últimos dos de Godoy con... Con Heiland. Bueno, repasamos lo mejor de este combate corto. Que prometía, pero... Bueno, el dominio se impuso de inmediato de Godoy. En el primer asalto con ese ápercat de mano derecha. Y otra vez en los cruces también. En ese terreno se hacía más fuerte. Y esa derecha hermosa que repite cuando llega. Y aquí la acción del final de la pelea. Cuando va a intentar, y llegaba bien... A colocar el gancho de la zona hepática. Después él mismo retrocedía. Y ponía la rodilla en la lombra. Uno, dos, tres. Me parece que fue la mano izquierda que se lesionó. De hecho, Gino cuando lo saluda le toma la mano izquierda. Siete, ocho, nueve. Casi con un gesto de que se recupera, ¿no? Bruno Rubén Godoy, el patriarca, ha llegado a pelear en Teixe Sports. Bien, amigos de boxeo de primera. Fallo de este combate. Ganador por knockout en el tercer asalto. De Centenario, en la provincia de Neuquén, el áspero peleador neuquero, Gino, Natalio Godoy. El áspero raspó, noqueó y ganó. Cerca de sus pagos de Centenario, alza la mano victoriosa en Cutralcó. Knockout 3, Oscar Paz. Y en busca de un título, el áspero sigue su carrera.